Se cuenta carnales, vamos a hacer, vamos a mostrarles lo avanzado que, o lo que ya he avanzado mejor dicho Ya ahorita pues en este momento ya, ya pues este, pues ya la paré ahí, bueno apenas, apenas La paré va ahí, se puse los dos por cuatro, a ver si es como va ahorita Y pues hay que seguir poniendo las planchas de sierra, tengo que poner esa ahí, tengo que poner ese pedazo ahí Pero el sierra, tengo que, cuando corte yo ese pedazo de ahí, tengo que poner el sierra, no que quede ahora si que al ras de ahí Sino que suba, que traspase el techo porque, tengo que hacer lo que quede, a manera que quede como ese de ahí Que se ve que la paré está adentro y no, y no que se vea así como que vino alguien y hizo una paré Entonces este, pues así es como lo quieran, así lo tengo que hacer Aquí pues ya, ya había enseñado otro video que, hice una zanja, tengo que hacer una zanja para meter esos cables Tengo que meter tres cables de internet Que, pues ahorita ya cruce uno, en si ya hice aquí los hoyos Ya hice aquí los hoyos Para poder meter el cable por ahí, adentro de la paré y no se vean Y ya por la parte de ahí, va a salir Como el lado de aquí Como este lado de aquí Que tiene eso ahí Pues una caja así abierta Para meter los cables Y esos mismos cables, ya cuando todo se termine, pues van a quedar por ahí Porque ahí se va a poner un shelf Para poner el El rotador y todo ese pedo del internet Y ya pues la paré está ahí Pues esos dos tomacorrientes Con los cables para arriba Esos cables hay que conectarlos todavía Los amarillos hay que correr las líneas para ahí atrás Que ya en la parte de ahí atrás Desaparece los breakers Y pues así Tuve que clavar ahí Y meter unos clavos ahí para concreto Y este Que para meter esos pinches clavos hay que usar esta mamada Hay que usar esta pendejada Que es como si fuera una pistola 22 Pero si es como un 22 Hay que usar las pinches este Pólvora Es como si fuera una bala Pero lógico no es una bala Simplemente es pólvora para que haga la explosión Y adentro de esto tiene como un perno Nosotros metemos esto aquí así Lo abrimos Y como ven allá adentro está una Se mete allá adentro Se cierra Se mete un Se usa un clavo de esto Se mete acá adentro Y Ya que está ahí Pues lo pones a donde Tú vas a clavar la madera Así Y ya en la parte de aquí Lo agarras firme En la parte de acá arriba Le das con el Martillo Y eso es un Pinche escándalo Que parece que estoy haciendo un pinche Al agua Y si este Pues así es como va ahorita Ahorita hoy voy a terminar todo esto de aquí Voy a poner esa puerta Y voy a tener que hacer Así como ven Este mismo marco De 2x4 así Tengo que hacer lo mismo Con todo este pinche palo de aquí Este palo de aquí Hay que Hay que hacer la pared Hacer otra pared O sea esto va a ser una pared Esto va a ser una pared Así completa tapada Y eso de ahí va a ser otra pared Y esa esquina de ahí Otra pared Y hay que tapar todo eso de ahí Poner la puerta allá Poner una puerta aquí Y poner la puerta aquí Este Y Pues si Ya esto por lo menos Así como está aquí Esta pared de aquí Pues esta misma va a quedar así Lógico que pues ahí va la puerta Y este Pues nada Simplemente pues es Digo nomás para que sepan Que es Que es lo que yo hago O en que yo trabajo Muchos tienen pinche curiosidad Muchos creen que vendo droga Pues nada No, no, no Eso no Droga no Este Como dice el pinche Trump ¿No? Que somos pinches malos Y miren donde estamos Tragando puto polvo Polvo Pero no es pinche droga Sino puro pinche polvo de cemento Pura pinche tierra Cagándonos las manos Y este Pues nada Todo este piso de aquí Hay que ponerlo también O sea Pero va a ser Un piso así normal Porque el de enfrente Pues lo quieren poner un piso mejor Para que se vea bien Ya que ese frente Pues es donde la gente va a entrar Y va a ver los teléfonos Y pasa pendejada De este lado aquí Simplemente pues es un espacio vacío Que dijeron Bueno pues quiero hacer un cuarto aquí Ponemos una mesa grande Unas sillas Cosas así 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 Para entrenar a la gente Porque ya que Pues este amigo Tiene varias tiendas Entonces este Pues esta es otra Entonces tiene gente Tiene bastante gente Que pues Como ahorita Que va a abrir esta tienda Pues necesita gente Va a trabajar Y va a usar este espacio Como para Para este Para entrenar a la gente ¿No? Para decirle como Cuando entra alguien Como tiene que hablarle Que tiene que hacer Que no es algo O sea no es difícil Pero si tiene su truco O sea para ser vendedor Hay que ser pinche Ahora si que hay que tener Pinche labia O como chinga se le diga Yo para esas pendejas Yo no sirvo Yo no Si alguien viene Y me dice ¿Cuánto va el teléfono? Y yo le digo 200 Y me dice No que está muy caro Pues yo lo mando A la chingada de una vez Yo no tengo paciencia Entonces yo no sirvo Para ese tipo de trabajo Pero pues esto así Miren está chingón ¿No? Digo Pues nadie te molesta No está nada detrás de ti Ahorita Ahorita mismo estoy solo O sea no está nadie conmigo Es domingo Son las Creo que son las 2 de la tarde Pues si Ahora si que estoy solo Y me gusta estar solo O sea Y he trabajado Con otra gente así En 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 Factorías y cosas así La verdad es que no Eso no es lo mío Eso no es lo mío Y Pues no Eso no No me gusta Primero no me gusta Que estén atrás de mi Vigilándome Y No me gusta Tampoco Que este Pues no O sea simplemente No es que no me guste Que me manden Pero no O sea no Es lo mío Digo si estás trabajando Y no te gusta ese trabajo Pues no Nunca vas a estar feliz Mejor Busque otra cosa Lo que te guste Y ya En este caso Esto que estoy haciendo Pues Me gusta Como quiera Ya los que están en mi canal Saben lo que hago Saben Pues las pendejas Que me Invento Digo no es que me invente Pero digo Las cosas que armo Ya sea del pinche Lucecitas Y pendejas así Me gusta O sea desde niño Me ha gustado Y lo sigo haciendo Y me gusta Estoy feliz Y ahorita lo que realizo Yo este trabajo Pues me gusta Aunque este pinche trabajo Es peligroso O es cansado Tragas polvo Después Por ejemplo Como esa pistola Que les acabo de enseñar Pues es peligroso Porque el pinche clavo Te puedes saltar Y te dan la jeta Se te clava Y si me han pasado cosas Como Por ejemplo Esta pistola de aquí Esta pistola de aquí Que la compré Cuando vine para acá La compré Porque la otra que tenía Yo ya estaba vieja Dije nada Pues me compré una chisme Esta madre De aquí Pues también es peligrosa Digo Si yo le piso el gatillo No No hace nada No hace nada Eso es por seguridad Lo El clavo es de 3 pulgadas Pero si Para tú Para hacer que se accione O salga el clavo Tienes que pisar Este de aquí Como ven ahí se sume Eso lo que hace Es que ahí ya Pues si tú le pisas aquí Se dispara Pero si la sueltas Pues no hace absolutamente nada Si la pisas ahí Ahí si se activa Entonces Si por ejemplo Yo lo piso Hombre ahí lo dispara Pero si yo la piso Y ahí se dispara Y ahí se mete el clavo Y ahí está dentro El pinche clavo Y este Y pues si es peligroso O sea Y si me ha pasado Que con esta madre Un día Cuando estaba yo Haciendo exactamente Esto mismo No ahora Sino años atrás Estaba yo agarrando Y no sé Qué carajo pasó Que la pistola Se fue Ahora sí que Al ras de la madera Y cuando Cuando la accioné El clavo Salió disparado Y exactamente Bueno Se me enterró En este pinche dedo Me entró Ahora sí que Lo que es Ahora sí que Desde Por el lado No Al revés Me entró Por este lado De atrás Y estaba supuesto Haber salido Por la uña Pero no salió Como que se atoró En el pinche Rodillito De aquí Del dedo No sé si Porque yo tengo Los dedos Como pinche mono No sé Porque yo tengo Pinche callo En los dedos O sea Como que No los tengo así Este De señorita Entonces Este Pues no salió Y lo que hice yo Pues fue que me lo jale Y Y así Ya nomás quedó El pinche yo ahí Y me empecé yo A exprimir A exprimir A sacarme la sangre Y me tomé algo Para la infección Y todo eso Y ya Ya se curó No pasó nada Y la otra también Es que Cuando estaba Usando exactamente Esa madre de ahí Con el martillo Que estaba poniendo Una puerta Para poner La llave La cerradura Ya saben Muchos carpinteros Sabrán que esa madre Pues es para Ahora sí que Para sacarle madera O no sé Como carajo se diga Pero cuando le estaba Yo dando Un pedacito de De Un pedacito de madera Vamos a decir No sé Un pedacito así De madera Salió disparada Y me dio en el ojo No tenía lluvia lentes Y me disparó en el ojo Y Pues sí me madreó O sea Sí me No me salió sangre Pero sí me dio Pero sí me dio Ahora sí que Ahora sí que en el ojo En lo blanco Y Y sí me Me estrelló O sea Sí me hizo Las pinches venitas Así se me salieron Pero ya se curó Pero pues Es peligroso También El mismo clavo De esa pistola Ya saben Que cuando uno clava Pues se quedan Los pinches clavos salidos Y la madera Estaba abajo en el piso Yo me subí En la escalera Cuando me bajo Y pongo el pie en el piso Voy directamente Y piso en el pinche clavo Y ese era un clavo Que era ya Pues de años O sea ya estaba oxidado Y eso sí es pinche peligroso Que hasta te puede dar Una infección Cangrena Y ya la chingada El pinche pie De la pierna Y todo Hasta el pito se te va Y este Pues sí Simplemente eso Y ahora pues ya ha pasado el tiempo Pues ya uso guantes Antes no me gustaba usar guantes O sea Me senté yo Estúpido Y yo decía Nah pues ¿Para qué voy a usar guantes? Para qué esos Para señoritas Pero la verdad es que sí Eso hay que usarlo Usar pinches guantes Usar lentes Pinches zapatos buenos Esos pinches zapatos Que yo he comprado Están todos jodidos Pero bueno Este Así Así es señores También esa máquina Que está ahí Tengo otra Que está más grande Y es para cortar el piso Que es que Cuando tú la bajas Esa es una sola posición Nomás baja y sube Pero la otra que tengo Baja y la puedes deslizar Para cortar los pisos Que son de Que serán de 8 o 10 pulgadas De ancho Pero este Nomás para cortar Los dos por cuatro Pero pues eso También es peligroso Ya que pues Tiene una pinche cuchilla Que si La accionas Y te agarra El pinche dedo Pues si te lleva Otra chingada O sea Esta madre no Esto si es pinche Por Dios No es nomás Los pinches dientes Así Agarra el pinche dedo Y si Te parta el hocico Entonces este Martillo y todo Es peligroso Este pinche trabajo Pero bueno Es nada más Para que ustedes Vean que Lo que yo hago Esto es lo que yo hago Es más Les voy a enseñar Algo aquí Yo creo que Esto ustedes No lo han visto Los videos que yo he hecho Nunca han visto Nunca han visto Si tengo esta madre Ven aquí La cosa que tengo No se si se vea O no se No se A ver bien Pero La marca esa roja Que está ahí Es por el pinche guante Pero esto que está aquí Se alcanzan a ver Esa línea Que está En la parte de acá Donde Ahora si que Esa cosa de ahí Esa línea de ahí Esa pinche línea Es otra que es como De dos pulgadas No una pulgada y media Por ahí Eso fue que me corté Ahora si que me Me atravesó Este No el pito O sea me atravesó No el pito Si Vamos a ver La chingadera Esta parte de aquí Bueno ahí se ve Una línea ahí Esa línea Esa otra de ahí Me cortó Y eso fue Cuando estaba yo Sacando este Esa misma luz de ahí Estas lámparas de ahí Tú quitas ese plástico Ahí tiene una cosita ahí Y tiene otra cosita ahí La quitas Quitas ese marco Ves dos lámparas Quitas las lámparas Y en el centro Tiene como una lámina Una lámina Que es pues bien finita Pero es una hoja Pero está en forma así Como de U Que eso es para tapar El balast La balastra Y pues la quitas Pero un día Eso ya tenía años Un día que lo estaba yo Quitando Estaba yo en la escalera Me estaba yo agarrando Esta mano La tenía yo Creo que era así De este lado En este marco Así como está Y con la mano derecha La estaba yo sacando Ese metal Y estaba yo bien tranquilo Cuando yo la jalé Pues me pasó a rayar ahí Y me jodí Pero bueno Casi me vio el tendón O si me vi el tendón O sea si me cortó Si me entró así Con una pinche Me hizo una pinche cosa Profunda Y si me llegué a ver El tendón Y apenas si toco el tendón O sea eso fue Apenitas que lo rayó Pero pues Aceros a Dios No me pasó nada Y ya Simplemente me echa agua Me puse papel Y me fui por el hospital Y ya Tranquilamente Sin gritar Y sin nada Vámonos Pero bueno Pues nada Lo voy a cortar aquí Porque si no Ya saben que yo me pico Y me aviento un pinche Tutorial de Poner planchas de yeso De cinco horas Pues nada Simplemente es eso Hay que seguirlo Porque si no No termina Así que Estamos viendo Un otro pinche video